Nico. Hey, Nico. Te hablamos muy chiquita, ah. Bueno, dejame hablar a mí. Mañana me entré en la planta, me mató a los dos, eh. Acá no se droga más nadie. Si estamos, estoy pensando lo mismo. Nos tenemos que ir. Pará, pará. Pará, pará. Bien, tonto. ¡Échete! Lo estoy haciendo por ustedes, loco, entiendanlo. Todavía no están curados. Yo nunca me consideré transa ni nada. Transa mata gente, no. No, no. Yo quería que la gente se divierta nada más.